Hola de nuevo amigos de YouTube. En este vídeo os explicaré cómo limpiar el interior de un ordenador y del por qué es tan importante hacerlo de vez en cuando. Aunque parezca una broma, mucha gente desconoce que los ordenadores requieren de un mantenimiento para que funcionen correctamente. Quitando de lado el mantenimiento a nivel software como errores en el sistema virus, vamos a centrarnos en el hardware, que es la parte de los componentes internos. Desde que adquirimos por primera vez un ordenador, este funciona a las mil maravillas. Lo que no sabemos es que con el paso del tiempo y los años, nuestro amigo comienza a llenarse de polvo en su interior. Y no, no estoy hablando de una capa de polvo, hablo de algo como esto. O peor. Esta suma de polvo puede provocar que se dificulte la salida de calor del microprocesador. Así como el de la fuente de alimentación y los ventiladores que hacen que el calor dentro de la torre salga hacia afuera. Aparte de que puede generar más ruido en los ventiladores por falta de lubricación y llegar a atascarse. Por otro lado, también puede afectar a los contactos de la placa y podría dejar de encender nuestro equipo. En varias ocasiones he tenido que limpiar todos los componentes internos de un ordenador para que volviera a encender. Dicho esto, os voy a explicar cómo limpiar vuestro ordenador a nivel de usuario, sin que tengáis muchos conocimientos de informática. Tú mismo puedes hacerlo. Para abrir el ordenador, éste cuenta con dos tornillos que sujetan la chapa. Una vez quitados, sacamos la tapa de chapa de manera horizontal. Aquí ya podremos ver si realmente necesito una limpieza. Para limpiarlo, sólo necesitáis dos cosas. Una brocha y un compresor de aire. Para los que no tengan el compresor ni tengáis algún amigo que os lo preste, también podéis cargar vuestro ordenador en el coche y pasaros por una gasolinera donde infláis vuestras ruedas. Es igual de efectivo y mucha gente lo hace. Bien, el proceso es el siguiente. Debemos pasar un poco la brocha por donde hay más cantidad de polvo para despegarlo. Y finalmente, usamos el compresor de aire, siempre a una distancia de seguridad para no dañar ningún componente interno, ya que la presión de aire es tan fuerte que puede dañar vuestro ordenador. En caso de ventiladores, la fuente de alimentación y en especial el disipador y ventilador del microprocesador, yo le di con ganas y sin piedad. Le damos algunas vueltas, allí y allá, en los rincones, siempre con buen ojo. Si hace falta, podemos pasar más veces la brocha y unos repasos finales. Finalmente, los resultados son notables. No hemos limpiado al 100% porque para ello habría que desarmar el ordenador por completo. Pero hemos eliminado toda esa capa de polvo que no dejaba respirar a nuestro amigo. Ahora, podemos sentirnos a gusto de que nuestro ordenador está feliz de tenernos. Y eso es todo amigos, si queréis suscribiros a mi canal, dejadme un me gusta y unos comentarios. Nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!